Gaby no barrera Una pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba fundiado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto bien dao, muy ancho de espalda, su rostro mal encachao Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gaby no barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Deciocho descargas de mauser sonaron sin darle tiempo de nada Gaby no barrera murió como mueren los hombres que son tragao Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapao Diocho descargas de mauser